La mayor planta de bombeo de agua potable será modernizada, según lo informó el presidente de ANDA. El objetivo es incrementar la producción de agua, pasando de generar 1.6 metros cúbicos a 3 metros cúbicos por segundo, para abastecer al Gran San Salvador. O sea que vamos a duplicar la capacidad de producción, lo cual va a generar mejoras en lugares como por ejemplo San Martín, Los Pagos, Soyapango, Exactamente. De acuerdo al presidente del autónomo, existen dos préstamos para financiar las reparaciones necesarias. Uno de más de 16 millones de dólares que otorgó el BESIE y otro de 60 millones proporcionado por el gobierno francés. Desde remodelación, ustedes ven la fachada de esa infraestructura, ven lámina toda vieja, se va a cambiar todo, vamos a cambiar los motores, vamos a tener motores nuevos. Ya se están construyendo en Francia los motores, dentro de poco van a venir. No se les ha dado el seguimiento que se les correspondía para poder dar la capacidad que es tan importante la necesidad de agua para las viviendas y las familias de nuestro país. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que con la modernización de esta planta, se beneficiarán a más de 300 mil viviendas del Gran San Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.